La familia Muñoz Mascorro te invita en este próximo 26 de noviembre, a partir de las 8 y media de la noche, a Quinta María Salomé, en Lerdo Durango, para festejar juntos los 15 años de Divina Aitana Muñoz Mascorro. Divina Aitana Muñoz Mascorro. Ameniza Banda La Mentira. Banda La Mentira. Junto a ti, soy muy fuerte. Junto a ti, nada más me importa. Recuerda, próximo 26 de noviembre, a partir de las 8 y media, en Quinta Salomé, en Lerdo Durango, invita a familia Muñoz Mascorro. Junto a ti, soy muy fuerte. Abacón, representaciones artísticas. Abacón, representaciones artísticas. Nada más me importa. Junto a ti, soy feliz.